¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto fast-boot en el motor de la moto E7 y Power. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y esperamos hasta que el teléfono vibre. Ahora suelta los botones. Esperamos. Y ya está. Como ves, el teléfono ya está en el modo fast-boot. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y esperar un poquito. Esperamos. Esperamos un poquito más. Ahora suelta el botón. El teléfono se reinicia. Y ya está. Como ves, así acabamos de salir del modo fast-boot. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!